Es lo mismo Pero pon la cámara bien, ¿no? Está bien Es lo mismo Voy a quitar la pantalla Vamos a ver, y vamos ¿Con quién le da? Qué lisa ¿Con qué te da? Pues sí Vamos a venir tú Si quieres me reenunciar Ah, no, me lo digo Sígueme en esta hora Y no has quedado ¿Altura? ¿Cuánto mire tú? 1,90 1,90 metros ¿El alto, eh? ¿El alto? ¿Por qué no me ha medido? ¿No sé cuánto de alto? ¿Cómo va a venir tú? ¿Cuánto de pie, Kiro? ¿Qué dice el piscillo más alto que tú? 1,75 ¿Mire dónde te sentís? ¿Quién o por ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo fue el 90? No, a mí tú no me voy a estar viejo Mira, a un peso ¿Peso? Sí Ah 15 14 del día del 99 ese día yo estaba yo estaría en ese día qué pena no tener Facebook no me estoy bono no yo no me acuerdo me acordaba de 15 días donde estuvo yo estaría en mi padre este día daba mi casa ¿cuál es lo que va a ganar? ¿yo? yo 5.000 euros ¿y esto? ¡oh yo quiero eso! ¡Joder! porque tienes que pagar un tique o pagaré el tique del mercador por decir una marca te viene el número con dos estimados o sea que el video que ganas te viene con dos estimados y el símbolo de ahí ¡Tíos! ¿qué más? ¿porcentaje de impuestos que te voy a cobrar yo? ¿verdad? 21% ¡ala! bueno y ya hagas y ya lo voy a decir a usted no le va a buscar a cierta gente que no le va a gustar usted sabe que lo hagan todo el cobre cada vez que se ve su película cobra ya no le guste que es lo que va a ver ¿no? ¿cómo? la va a buscar a ver ¿qué? es una película que cuando ves lo que han hecho cobra ¿pero por qué? pues porque es así ¿tú trabajas? yo quiero tanto creo que yo lo pensaba que un día trabajó en tiburón y todavía le llegan seque de que estaba en una semana para que le digan seque como un mes de la película eso es como yo jugando al fútbol me vuelvo jugando al fútbol y ya todo yo lo digo porque es así película y eso tiene su cadena ¿no soy? no, no hacen más soledad ¿por qué no me acuerdo de eso doctor? sí sí tú pagas tú pagas para poder para poder anunciar algo de la otra persona para poder poner la música tiene que pagar los bares sí es decir que todas las personas que vayan al cine a ver esa película dinero de ahí nos va sí pero aparte dentro de los 20 años de la película ¿y yo? ¿otras veces dan dinero? o no te digo que hay un tiburón 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 esto es que todas las películas que yo veo por internet ¿y yo? David David y la roca con roca la roca la que me dio la cámara de Wayne Johnson ¿es de acuerdo en que todo esto no es lo mismo? no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo esto que es el mismo dato no es lo mismo hay distintos tipos de datos tipos de datos y en lo que hay que guardarlo hay un distinto tipo de datos nosotros la ponemos formato porque al final nosotros la ponemos formato nosotros la ponemos formato porque la dama de cálculo se permite que la ponen formato un texto no tiene formato ¿vale? texto es texto o escribe en la celda y te escribe en la celda y te escribe en la celda ¿esto qué es? un número con decimales esto es un número con decimales que le da formato de decimales entonces tenéis un cuadrito en ese lo pone formato donde llegáis y tiene todo el formato tiene texto decimales se lo ponéis ¿y qué podéis controlar decimales? un número de decimales o diga o montar decimales o disminuir decimales esto es un número como este número de ustedes por número de ustedes lo que llamaban uno ya pero tiene que ser número no es lo mismo un texto o un número 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 de ustedes no es número pero no es lo mismo un texto o un número no es lo mismo pero usted le puede guardar un número con un texto pero no es lo mismo con este después de la separación y con este ¿no? no, con un número tu puedes comparar tiene con este ¿no? a ver si a ver si esto es una fórmula que va a decir que dos por i val dos i val y vamos a ver dos por i val y te da error o esto es un número con un número así esto es decir con presas y las presas tienen dos reformatos tienen este dos por i dos te pongo real y así la pinta clara ya cuando le pinta en el presa ¿no? amigo entre esto y yo tengo 17 ¿qué más? no, porque yo sé en la 29 ya cuando yo yo repito ¿qué más? ¿qué más? te pongo por ahí las presas tal vez por el jueves 14 de octubre con letras en el punto formato de fecha a la hora a la hora que hora que hora naciste ¿te acuerdas? yo se me acuerdo de la hora que naciste a la hora ¿te acuerdas? a la hora no me lo he dicho ¿cuál es que la dices? no vi algo yo nací en las dos me acuerdo que va yo no me vi no vi algo porque me yo di por saco palabra de comer mi madre empezó a hacer todo esto yo he perdido el mundo cambió de edad a la hora de dentro de 100 años de se ha hablado esto ¿de qué tipo es? pues esto tiene un nombre que es moneda el tipo moneda pero este tiene un número y le sale el euro automáticamente vale le sale el euro vale tiene que ser y este decimos porque está este es el más divertido del todo habría probado negativo bueno pues los porcentajes en el lado de cálculo nunca te escribí nada tiene que escribir 0,25 ¿por qué? porque no mentir no es un porcentaje por foto de cima y luego él te lo multiplica por 100 y te pone el símbolo y no digo ¿y qué tiene que ver 0 en la antes? porque no sé dónde vive el símbolo de porcentaje ¿no lo sabes? yo sí mire ¿de dónde viene? ¿también? eh... arriba del fin yo digo yo... ¿de dónde? ¿cuál es el fin? yo digo que viene de un dado el origen de un dado yo lo vengo de un dado de un dado de un parche yo no vienen aquí cuando tienen que escribir una parte de 100 lo escribían así 21 de su ah, dale una fracción no, yo eso en el fondo no tiraron pero es al bujero me gustaban hartos ya de escribir siempre escribieron 21 pero mira la barra la hago con así y como tiene 2,0 pues es el primer tenés ¿cómo te ha quedado? con 3 todo es por eso y 21 en 3 tienes tú estás de acuerdo conmigo que es 0,21 ¿no? sí bueno vamos a ver los títulos antes de primero no tengo conmigo